...para hablar. Una entrevista que me acuerdo del principio, hace mucho no la veo, pero me acuerdo del principio, Luis había pedido, si no me equivoco, que sea el escritorio ancho. Sí, yo pedí dos cosas. En realidad es una nota que gestiona Daniel Haddad para Infobae. Recuerden, hacía dos años que se había ido Cristina. No había hablado. No había hablado con nadie. Se venían las elecciones intermedias. Ella se va a presentar como senadora y pierde la elección con Esteban Burrich, pero es senadora. Y entonces, se hacía, no se hacía, la hacía Daniel Haddad, no la hacía. Un día me dice, Daniel, ¿estás seguro que la querés hacer? Sí. Obvio, el sueño de cualquiera. Me dijo, ¿estás preparado? Te van a putear. El 20% por derecha, el 20% por izquierda, te van a masacrar. Laburá para el 60 del medio. ¿Te animás? Sí. Entonces, cuando se plantearon las condiciones, ella puso algunas condiciones, solo una hora, qué sé yo qué. Y yo dije, dos condiciones, estar solos en el estudio, porque me parecía que si no iba a ser como un lío. Mucha gente. Fue una mesa ancha. Porque digo, esto no es un encuentro de café. Es una entrevista. Y la entrevista es un género. Cuando empieza, vos decís, senadora, no sé qué. Doctora. Doctora. Y ella te dice, tuiteame Luis. Llámame Cristina. Llámame Cristina. Y vos dijiste, no. Ni la tuiteé ni le dije. A mí pensé que no. Es más, yo trato de decirle presidente al que fue presidente. Claro, bien. Y fue una nota que me putearon en colores por derecha. ¿Te acordás cómo termina la nota? El vos sabés que sí. Veámoslo. ¿Dijo siempre la verdad en este reportaje? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Epa. Vos sabés que sí. Pudo tener muchos defectos. El mentir nunca fue mi hobby y además me sale horrible. No. Vos sabés que sí, Luis. La locución de vos sabés que sí es una expresión retórica. No la comparto, no la dieron. Quiero decir, no corresponde que yo diga si pienso o no porque el reportaje es usted o yo no. Bueno, no tenías esa actitud cuando en otras oportunidades parecía que me estabas diciendo y reafirmando lo contrario. No pienso como usted en muchísimas cosas. Yo diría que en casi nada. Es más, soy más audaz que vos. Que no te animás a decir que no pensás en nada igual que en mí. ¿Vos sabés que no? Bueno, yo me parece que no pienso en nada igual que vos. Pero mirá, acá estoy. Estamos charlando y hablando. Creo que está bueno. Y a un piso que finalmente se haya producido. A pesar de que haya pasado mucho tiempo. Y está muy bueno. Y te puedo decir otra cosa. Espero verte en algún próximo reportaje con Macri. Cuando quiera. Con el mismo nivel de preguntas que yo te doy. Cuando quiera. Con todo gusto. No creo que te lo dejen hacer. Tensísimo. El final me dio una tensión. Un momento. Hace mucho no veía. Me dio tensión hoy. Me dio tensión por vos hoy. La volví a ver no hace mucho. Pasaron un montón de cosas. Cuando termina esa nota, ella se para en el estudio. Solo entró el fotógrafo. Sí. El fotógrafo que trajo ella. Entonces terminó la nota y el fotógrafo dice, ¿puedo hacer una foto? Y yo entiendo que con ella. Por lo cual me corro para que sea solo ella. Y el fotógrafo me dice, no, por favor, quédese. Y ella me mira y dice, no quiere foto conmigo. Ese fue el final. Después vino todavía hace un año más o menos que ella dijo que esta entrevista se había sentido como que yo le había puesto una luz de frente e hizo un gesto como si lo hubiera picaneado. Yo hice una aclaración y ella pidió disculpas. ¿Quedaste conforme? Muy. Con el paso del tiempo, mucho más. ¿Te quedó algo para preguntar? 150.000 cosas. Claro, bueno, sí, está bien. Era una hora, Cristina. O sea, tenías una hora. Mirá lo que hicimos con el grupo Infobae, que estaba a leer y a cabal y demás. Dijimos, bueno, toquemos cinco minutos por tema. Eran solo doce temas. Cuando punteamos los temas que se nos ocurrieron, había ochenta. Claro, sí, sí, totalmente. Y así todo duró dos horas la entrevista. Vamos a...